Pongo una sartén que se vaya calentando. Patatas cocidas de toda la vida, que esto nos viene de escándalo. Esto es súper socorrido, ¿eh? Damos golpe en la base, ya sabéis. Ahí, se abrió. Las vamos a escurrir. Ya vienen cocidas. Vamos ahí. Le vamos a echar chorroncitos de aceite. Aquí. Y volcamos. Pues patatas que empiezan, como decíamos. Mirad, qué pinta. Así que ya dan ganas de darle el bocadito, ¿eh? Empiezan a estar doradas. Nos garantizamos que están doradas por fuera, calentitas por dentro. Y ahora lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Le bajamos la temperatura al mínimo, porque lo que quiero es mantener la patata. Al uno lo he puesto, ¿eh? No salpiques, campeón. Y aquí viene, cuidado, vamos a cortar limón, porque van a ser unas patatas al limón. Me preparo el limón. Me voy a preparar el perejil picado, hermandad del gurruñito. Así. Y picamos. Gurruñito, gurruñito. Y son unas patatas que le vamos a poner una pizca de sal y pimienta, limón y perejil. No tienen nada más. Como veis, recetas fáciles. Buen aliño, unas buenas patatas que ya estaban cocidas. Solo hay que saltearlas un poco, si queréis. Otra opción es, se parte de patata entera, se parte en gajos y se mantiene al fuego. Hecho un poquito de sal. Hecho un poquito de pimienta. Y ahora todo rápido ya. Echamos. Sin miedo, ¿eh? Jugo de limón. Venga. Movemos ahí. Otro juguito de limón. Si movéis, si lo movéis, vais a ver además algo muy curioso. Y es que el aceitito con el limón nos hace como una especie de vinagreta. Metemos así. Y vemos como coge un poquito de textura. No está tan líquido ya. Se vuelve como un poquito meloso. Le damos bien, que llega a todos lados. Y ahí tenemos unas patatas fáciles, sencillas, muy bien.